¡Vamos a hacer lo que se pueda con esta transmisión! Ahorita en un momento más... En un momento más probable... ...de llevar a ustedes... 0 a 0 primer set... ...acciones de este encuentro... ...y se va a tregua a 15 tantos viene... ...Israel González Antón... ...saque... ...anda hacia atrás... ...chato de milpanta... ...ahí está... ...Fernando... ...como los dos son orejas... ...a uno le vamos a decir por su nombre de pila... ...y al otro le vamos a sacar orejas... ...secas... ...es un chato de milpanta... ...regresando a esa pelota... ...y este es Israel González regresando a la pelota... ...golpea al uno... ...Fernando... ...lega bien chato de milpanta... ...nosotros como se... ...ya estamos transmitiendo aquí un frontón... ...la potranca... ...agradecemos... ...a los organizadores... ...por todas las facilidades que nos dieron... ...ya tenemos 1 a 0... ...el marcador... ...a favor de los judíos de Texcoco... ...ahí ya no le muevas... ...dice por aquí Alan Castañeda... ...saludos... ...a Luqui Cruz Multana... ...que anda en el Alvará... ...y a toda la banda del club de Pelotarios México... ...saludos... ...2 a 0... ...el marcador no logra regresar esa pelota... ...a Daniel Díaz del Chato de milpanta... ...lavas han quemado estas orejas... ...lega bolando... ...la bola... ...ahí... ...ahí... ...ahí vamos a ver si nos podemos osquejar... ...en un lugar mejor... ...es la porción... ... no... ... SI... ... ... ... 3 a 0 el marcador Fernando es Orejas y al otro le dicen Castor muchas gracias a Daniel Triana Sánchez Orejas y Castor ahí está señores, gracias 4 a 0 el marcador a favor de Orejas y Castor ahora Fernando ya tenemos 1 a 4 el marcador y saque por parte de Israel González Israel va a golpear ahora de cara llega bien Castor y está Chato de Milpanta mandando hacia atrás todas las apuestas favorecían a Israel y a Chato de Milpanta vamos a ver que tal les va a estos muchachos en este gran encuentro vaya ahora Daniel Díaz el Chato de Milpanta ya tenemos 5 a 1 el marcador ya tenemos 5 a 1 el marcador bien ahí Castor lo entiendo otra vez hacia atrás Chato de Milpanta mete de mano ya no logra regresar esa pelota Israel González Aguilar Grandote dice estos hermanos la rifan la verdad es que sí y ya tenemos marcador de 6 a 1 no logra Israel González regresar esa pelota viene al saque nuevamente Castor pelota servida tiene a la tabla ya está Chato de Milpanta metiendo nuevamente orejas Israel González regresa la pelota ya tenemos 8 a 1 el marcador de una vez les anunciamos señores que esta pelota la van a poder disfrutar por el canal de YouTube de Fronton Total con una mejor calidad y ahora sí con una panorámica muchísimo mejor 9 a 1 el marcador ahí es pues Israel González mandando hacia atrás Fernando vuelve a meter y aprovechando que está jugando Fernando les recordamos que este sábado 12 12 de febrero nos vamos directamente hasta el froncón Zapotitlán el deportivo de Zapotitlán con la ciudad estelar entre Abrasmo que es una Ortega y Fernando Vargas me parece que es el Orejas enfrentando a José Carlos Pérez Terán el Golden Boy y a Hugo Torres el Papaya 11 a 1 el marcador es un partido que se está yendo bastante rápido ya tenemos 2 a 1 ya tenemos 2 a 1 el Gabetel Castor ya nos logra levantar un chato de mil pantas tenemos 3 a 1 el marcador se está yendo bastante rápido alcanza a levantar esa pelota nuevamente ataca Chato de mil pantas se va esa bola directamente a la raya de contracancha y ponemos 2 a 13 larga bola meten nuevamente Fernando ya está Chato de mil pantas metiendo media barda otra vez orejas andan hacia atrás Castor responde mete Israel González Castor se defiende nuevamente oportunidad ahora para el Chato de mil pantas ya no logra meter Castor ese cuento es de ahí atrás se va muy bien tiene un parado muy bonito orejas 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 el otro es Castor si su hermano es Castor ya nos estaban diciendo por aquí en la televisión uno es Castor el otro es por orejas 4 a 13 el marcador le están quemando las patas al diablo también por aquí abajo que lo están empujando 5 a 13 el marcador me siento observado deja tú el que te sientas observado Marco nos vamos a ver si no nos vamos en la torre relájate cerro gracias Orlando gracias 6 a 13 el marcador llamen a la policía así porque nos están robando también a nosotros nuevamente orejas ahí está Israel González me va a golpear Daniel Dios el Chato de mil pantas y si efectivamente ya se ve mejor tanto para partido no sé si en 3 o en 6 pero se van andan hacia atrás ya no alcanza a levantar orejas esa pelota otra otro cambio más no sé cómo cantó el buen rostro vamos a escuchar nuevamente Israel González ahí está orejas vuelve a golpear Daniel Dios el Chato de mil pantas y les comentaba hace un rato únanse a nuestro canal de YouTube pronto total por ahí van a tener este gran encuentro entre Israel González y el Chato de mil pantas contra orejas y castor con una mejor calidad y una panorámica mejor vuelven a golpear ahí está Daniel Dios metiendo la pelota otra vez mete orejas Israel González se redace ahora mete a la izquierda nuevamente orejas ahí Israel González se acaba este primer encuentro partimos partimos Gracias por ver el video.